No sé por qué te pones así. No trates de verme la cara de imbécil. Nada más por eso venías. Por eso aceptaste tener una relación conmigo. ¿Por qué, Alicia? ¿Qué te hice yo para que me pagaras así? ¿Te parece poco tener amenazado a Roberto? ¿No crees que te mereces esto y más por haberlo metido a la cárcel y por todo lo que él ha tenido que pasar por tu culpa? ¿Cómo no me di cuenta de que tú seguías enamorada de ese imbécil? No, 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 no. No puedo creer que yo, el gran Augusto de Toledo y Mondragón, haya caído en tu trampa. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque yo sí me enamoré. ¿Sabes qué? Te arriesgas de perderlo todo por un tipo que nunca sabrá apreciar tu sacrificio. Él nunca te va a amar muy como yo. Si de verdad todo esto te duele, si de veras te rompí el corazón, lo siento. Nunca pensé que alguien fuera capaz de rirme tan alto como lo hiciste todo. Pero siempre hay un consuelo para todo. ¿Y el niño sabes cuál es? Que ya es demasiado tarde para que ayudes a tu Roberto. ¿Qué le hiciste, Augusto? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Roberto está muerto! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Roberto no se merecía lo que le hiciste! ¡Eres un asesino! ¡Dejaste a su hijo sin padre! ¡Ese maldito renacuajo que engendró a Roberto! Seguro va a seguir los pasos de su padre. Se va a volver un raterillo de quinta, pero ni tú ni nadie estarán ahí para verlo. ¡Eres un asesino! Espero que hiciste un saludo. ¡Eres un asesino! Gracias por ver el video